El IBEX 35 vuelve a subir este miércoles y se queda al borde de los 10.200 puntos. IAG, gracias a un informe favorable de JP Morgan en Desifluidra, han sido los que más han subido a esta sesión, mientras que en el lado negativo, Grifols vuelve a hundirse después de que ayer por la tarde Moody's anunciara que ha puesto su rating bajo revisión para una rebaja y de que Gotham City Research haya vuelto a la carga. En el mercado continuo, Talgo descarrila después de que el gobierno haya anunciado que se opone a la compra de Maguiar Vagón. El ministro de Transportes, Oscar Puente, dice que hará todo lo posible por evitar la adquisición por parte del grupo húngaro. Además, hoy Jerome Powell ha comparecido ante el Congreso de Estados Unidos para presentar su informe semestral de política monetaria. En su declaración, el presidente de la Fed ha reiterado que el Banco Central no espera que sea apropiado reducir los tipos de interés hasta que haya adquirido mayor confianza en que la inflación avanza de manera sostenible hacia el 2%. Los mercados de futuros actualmente están considerando el primer recorte de la Fed en junio o julio y están valorando poco más de 80 puntos básicos de alivio este 2024, lo que se traduce en aproximadamente 3 rebajas. A todo esto se suman otros acontecimientos relevantes, mientras la atención vira hacia Christine Lagarde y el Banco Central Europeo. En primer lugar, Reino Unido ha presentado hoy su presupuesto de primavera. Además, en la Eurozona se han publicado las ventas minoristas y al otro lado del Atlántico el informe ADP de empleo que precede al informe de empleo oficial de febrero que se conocerá este viernes. Además, allí se publica también el libro beige de la Fed. A todo esto, cabe señalar que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arrasado en el supermartes y parece que será el candidato del Partido Republicano a la elección presidencial de este año. Gracias por ver el video.